Pues continuamos en esta fiesta de Año Nuevo, estoy contentísimo porque estoy con las guapísimas Pandora, ¿cómo están? Muy bien, muy contentas festejando este Año Nuevo. Perfecto, y en Año Nuevo, ¿cómo lo festejamos en casa? Ah, bueno, en Año Nuevo ya están todos los accesorios disponibles, diademas, sombreritos, este, ¿cómo se dice? Marracas, mataquitas, todo, y sobre todo el buen ánimo, yo creo que el ánimo de que se acabe un ciclo para empezar uno nuevo siempre entusiasma a cualquiera, ¿no? Totalmente, ¿y qué le dirían a los fans y a todo México ya que vamos a acabar el 2016? Pues sobre todo agradecerles, agradecer este año, que agradezcan respirar todos los días y estar bien, y nosotras en lo personal agradecerle de verdad a todos nuestros fans, porque ha sido gente que ha estado al pie del cañón durante muchísimos años con nosotros, y desearles a ellos y a todos, a la gente, a todo México, un año 2017, lleno de amor, lleno de esperanza y de positivismo, hay que ser positivos. Perfecto, un mensaje súper rápido para todo México, para los fans. Para todo México, bueno, a nuestros fans que ya saben que los amamos y que espero que sigamos juntos por muchos años queriéndonos igual, si no es que más. Exacto. Y a toda la gente, pues, que trabaje por ser feliz, que haga todo lo posible para todos los días encontrar la felicidad, siempre la encuentras, que tengan mucha salud y que tengan, pues, muchas cosas bonitas en este año, que se lo propongan. Sean felices. Perfecto, pues ahí está el mensaje de las Pandoras, señoras y señores. Continuamos con más en esta fiesta de fin de año, por supuesto, y utilicen el hashtag Feliz2017. Muchísimas gracias. ¡Felicidades! ¡Felicidades!